Me encanta esta pregunta porque es una duda muy común. Habiendo aprendido que los búhos por lo general tienen ojos amarillos, son más pachoncitos, son cafecitos y que a veces tienen unas plumitas que parecen orejas, podemos deducir que este es un búho y este de aquí también es un búho. La diferencia es que el nombre común de este es tecolote llanero y el de este es búho orejón o búho virginiano. La palabra tecolote es más bien un vocablo, tanto búhos como tecolotes pertenecen al mismo orden y a la misma familia, son estrigiformes. Los dos son aves rapaces nocturnas y están muy, muy, muy emparentados porque son lo mismo. Tecolote viene del náhuatl y es un término que se utiliza exclusivamente para los grupos que viven en el continente americano, probablemente porque la palabra es de origen americano. Refiriéndome a que todo el continente es América y no solo Estados Unidos. En resumen son lo mismo.